... ...que era muy importante para San Agustín, para el hospital... ...esta nueva sala de endoscopias... ...y para nosotros también, para el Gobierno del Cambio... ...por una razón, porque quizás una de las primeras medidas... ...si no fue en el primer Consejo de Gobierno... ...fue en el segundo, no me acuerdo exactamente... ...pero fue cuando se dio una encomienda a la Consejería... ...por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía... ...la Consejería de Salud y Familias... ...para que el cribado de cáncer de colon fuera una realidad... ...el cribado de cáncer de colon, en primera instancia... ...es una prueba muy sencilla y muy accesible... ...pero la segunda parte de ese cribado de cáncer de colon... ...tiene mucho que ver con la sala que hoy se pone en marcha... ...aquí en el hospital de San Agustín de Linares... ...porque cuando un screening, una prueba de cribado de cáncer de colon... ...positivo, la siguiente parte es venir a hacerse una colonoscopia. Los hospitales, no era el único San Agustín... ...sino que tenemos más problemas en más hospitales... ...había un cuello de botella precisamente en estas pruebas diagnósticas... ...fue algo que ya conocíamos y a lo que se le está poniendo remedio. Hablando con el gerente y con la delegada territorial... ...nos han comentado que a partir de este momento... ...estas dos salas pueden ponerse a funcionar al 100% mañana y tarde... ...con lo que vamos a pasar de hacer 170 endoscopias a 340. Lo que yo creo que es lo que nos va a poder dar respuesta a los andaluces... ...que es lo que nos piden, pues para que esa enfermedad... ...que lo que nosotros queremos hacer es prevenir... ...y encontrarla en los estadios primeros... ...para que el tratamiento sea lo menos agresivo posible... ...pues vamos a tener la herramienta tecnológica... ...que a partir de ahora pues ya está funcionando en Linares... ...que era una prioridad para el equipo de Linares... ...y que ya está aquí y que en este año se renovarán... ...se renovarán muchas tecnologías en Andalucía... ...osoletas desde hace ya un tiempo... ...pues porque han sido 10, 12 años donde no se ha hecho nada... ...pero que ahora se está haciendo un mapa... ...de toda esa tecnología obsoleta en toda la comunidad autónoma... ...para empezar a renovarla... ...y este año en el presupuesto de 2019... ...han partida en presupuestarias muy importantes... ...precisamente para esa renovación tecnológica... ...a nivel de toda la comunidad autónoma. Va a haber una gran revolución... ...porque precisamente los hospitales comarcales... ...van a tener mucho que ver, mucho que decir... ...pero en colaboración con atención primaria... ...porque atención primaria va a ser la protagonista... ...pero va a tener que ver mucho también con los hospitales. A partir del mes de septiembre, septiembre o octubre... ...podremos presentar y lo haremos... ...el nuevo modelo, el nuevo modelo que va a venir a... ...a satisfacer las necesidades reales asistenciales de hoy... ...de hoy del siglo XXI y de los próximos años. La población ha cambiado, la realidad asistencial ha cambiado... ...y el sistema sanitario público andaluz... ...se tiene que acoplar a esa nueva realidad... ...y nosotros vamos a poner la herramienta... ...va a ser un cambio de modelo sustancial... ...del que tenemos actualmente... ...y va a tener que haber una adecuación... ...tanto de los hospitales comarcales... ...de atención primaria... ...todos los profesionales van a tener que hacer una adecuación... ...porque el centro va a ser la persona... ...y todo va a girar en torno a la persona... ...no la persona como ahora gira en torno al sistema... ...sino que el sistema va a girar en torno a la persona... ...así que hospitales como San Agustín... ...tendrán un protagonismo importante... ...una mejora importante... ...además si la ves in situ se ve mucho más... ...porque los niños... ...yo creo que necesitan unos espacios... ...como el que aquí han conseguido hacer... ...porque la rehabilitación con adultos... ...yo creo que es más complicada... ...ellos necesitan que sus padres puedan estar... ...son niños... ...y yo creo que lo que se ha conseguido aquí... ...es un paso más en la humanización... ...del sistema sanitario público andaluz... ...que también caminamos en ese sentido... ...y es un paso muy importante que ha dado San Agustín... ...pues para esa humanización del sistema. ...que también se ha hecho un paso más... ...y es un paso muy importante que ha respondido... ...y es un paso más de entrar... ...enžalies el sistema sanitario... ...seキー... ...las